Para todos aquellos amores que fueron obligados a ser separados Esta canción es para ti Dime como le explico a mi destino que ya no estas ahi Dime como guarde para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti con esta química que haces en mi Y ya no puedo girl, ya no puedo girl Nena discúlpame si te ilusioné yo no lo quise hacer Se que en el amor cuando es real se vuelve, vuelve Pero como olvidar tu piel y como olvidarte mujer Ya no puedo girl, ya no puedo girl Baby no, baby no, me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo, guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo, haciéndolo Haciéndolo así, así, así Así como te gusta baby Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más Solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo Yo no quiero ser tu amigo porque tu eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti Y nena por favor entiendela Solo dame tu mano y confía en mi Si te pierdes solo sigue en mi voz Y dale tiempo Mami al tiempo Que tu, que yo Que tu y yo Que tu y yo Que tu y yo Que tu y yo Estamos hechos para estar los dos Baby no, baby no Me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo, guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta baby Baby no Me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo 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 así, así, así Así como te gusta baby Así, así, así como te gusta baby